¿Qué tal, Osvaldo? Hola, Guille, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Arrancando un nuevo ciclo. Arrancando un nuevo ciclo que esperemos no esté signado como pasaron los dos últimos, ¿no? Signado por la pandemia, el tema de COVID. Pero este año se viven tiempos complicados. Sí. O sea, la factura interna del gobierno a nivel nacional no deja de ser preocupante en los niveles de consenso que buscan muchos como para tener algunas leyes de promoción. En el medio, la negociación del Fondo Monetario Internacional. Estamos asistiendo a la invasión de Rusia a Ucrania, lo que significa ya la preocupación de los productores santafesinos de cómo esto va a tener repercusiones en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Bueno, y presupuesto nacional que no hay a nivel nacional. Sí. Y que acá en Santa Fe... La contracara ha sido una trabajosa y demorada aprobación en diputados del presupuesto con modificaciones respecto de lo que había aprobado el Senado. Bueno, ahora vuelve al Senado para ver si se convalidan los cambios que se hicieron en diputados. Sí. Para que esto no sea tedioso, es decir, para que no sea una guerra de números esto, me parece que es importante abordar los temas claves para la gente. Es decir, ¿qué va a pasar con el impuesto inmobiliario en la provincia de Santa Fe? ¿Qué va a pasar con la patente automotor en Santa Fe? Que sí o no la billetera, que sí o no el boleto gratuito. Es decir, una serie de temas que tienen que ver con esta realidad. Por eso se llama ley de leyes. Afortunadamente el presupuesto, mejor dicho, no afortunadamente, ordena la gestión, ordena tanto para el Poder Ejecutivo, Legislativo como Judicial. Nos acompañan los diputados que han dado aprobación al presupuesto Ricardo Oliveira, Nicolás Aymar y Sebastián Juliirac. Gracias por estar aquí. Por favor, gracias a ustedes. Yo haría una pregunta en los tiempos en que vivimos. ¿Es un presupuesto real el que aprobaron ustedes? Porque hoy se conoció que tuvimos una inflación del 4.7%. La estimación de un 33% que hizo el Senado. Y yo creo que nadie le cree que vamos a tener un 33%. Bueno, yo en los fundamentos, si me permiten, yo fui... Intenté ser bastante sincero. Es un presupuesto que se aprueba en el marco de la incertidumbre, por lo que vos comentabas. Por lo tanto, tomamos un ejemplo. Cuando en el 2020 se aprobó el presupuesto, a los tres meses teníamos que estar discutiendo nuevas leyes en función de la pandemia que no estaba previsto en ningún lado. Y acá es muy probable que ocurra. Por eso tenemos que ser realistas de que en el marco de la incertidumbre es muy probable que tengamos que hacer ajustes para modificar algunas cosas y demás. Nada que no se haya hecho en otra ocasión. Se ha hecho en otra ocasión, exactamente. Cuando se habla de ajustes, ¿se habla de ajustes para la gente o no? No, perdón, yo no dije eso. No, no, no. Y acomodar los números. Vos dijiste hacer algunos ajustes. Sí, no, no, pero acomodar los números... Por eso le pregunto también a los colegas diputados, ¿eh? Si esto significa también ajustes para la gente, digo. No, 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 a ver, el presupuesto que tiene hoy media sanción. En realidad la cuestión impositiva que hacía mención Guillermo, nosotros no está de más aclarar que lo que es la ley tributaria o impositiva la aprobamos sí en diciembre para que el Ejecutivo pueda tener la herramienta necesaria para poder gestionar a partir del primero de enero, que entendíamos que era indispensable. Ahí hubo algunas modificaciones, algunas discusiones, porque entendíamos que había algunas decisiones tomadas que iban en desmedro de las arcas de los municipios y comunas de la provincia, por eso se incorporaron algunas modificaciones, que fueron avaladas posteriormente por el Senado, y así se llega a la sanción definitiva de la ley tributaria en diciembre. Bueno, y el presupuesto que iba de la mano con la tributaria llevó todo este tiempo, entendíamos que había varias cuestiones al menos para poder consensuar o poder empezar a construir de alguna manera algunas miradas que entendíamos que no estaban contempladas y que hacía falta poder acercar posiciones. Creo que en eso hemos sido todos responsables de poder entender que hacía falta poder mirar algunas cuestiones que no eran menores y con el transcurso del tiempo la sensación es que, bueno, lo entendimos todo de esa manera, el propio Ejecutivo Provincial creo que lo entendió también, aceptó de alguna manera algunas de las sugerencias y lo que nos permitió poder sacar una norma consensuada, como lo hicimos en el mes de marzo, quizás sí tardíamente, como decía Osvaldo cuando empezó, pero con la tranquilidad al menos de todo que lo hemos asumido de manera responsable y que nos ha servido para escuchar posiciones que en diciembre parecían de difícil acercamiento y que creo que producto del diálogo logramos construir los consensos necesarios. Ahora Sebastián, en función de lo que decía Ricardo y Nicolás, los senadores tenían los lentes empañados porque lo aprobaron por unanimidad, es decir, esas miradas que se incorporaron en diputados no estuvieron en senadores y si hay una Cámara que representa el territorio y que tiene contacto directo con las comunas y los municipios son los senadores, ¿por qué en aquella Cámara se aprobó de manera unánime y aquí pasó ese tiempo para incorporarle esas miradas? Bueno, nosotros no podemos hablar por los senadores, creo que ellos tienen que dar cuenta de sus decisiones, creo que el presupuesto tiene que entrar por diputados, no por senadores, como pasó, creo que no se tiene que volver a repetir esto de que entre por el Senado, creo que tiene que entrar por diputados porque si no el senador trata de defender su territorio, su departamento y no el común general de toda la población. Y después es que el presupuesto, hay cosas, yo vi del Ejecutivo falta de voluntad porque no se le pedían grandes cosas, es poner al día las comunas, que tampoco no eran grandes cifras, era más para mí un capricho de decir castigo a la que no es de mi signo polístico, que un problema económico o financiero. Además, todos sabemos que las arcas del Estado tienen 66.000, 70.000 millones de pesos en disponibilidad entre fondos de inversión, plazos fijos y cuentas a la vista. Entonces, ya en diciembre se les pidió que pusieran al día los pagos a las comunas que se estaban adeudando de 2020 y 2021, hicieron 4 o 5 pagos de algunas comunas específicas, pero la mayor parte siguió igual después de un mes y medio. Entonces, eso no es voluntad, yo creo que no fue un presupuesto acordado o de llegar a un acuerdo, sino que fue responsabilidad política de nosotros de que la provincia nos siga sin presupuesto. Yo realmente no lo habría aprobado o no habría votado la aprobación si no fuera por los tiempos que ya corrían. Lo que pasa es que uno... ¿Los asustó, por ejemplo, el hecho de que el Gobierno Nacional no tuviera presupuesto nacional? Es decir, mostrar la contracara y no ser casi la misma cara que el Congreso de la Nación? No, a ver, yo sé que no... Pueden hablar entre ustedes. No, no, mi opinión es que dificulta el no tener un presupuesto nacional porque todos los indicadores que se usaron para este presupuesto tienen que ver con lo que había planteado la Nación, que como bien dice Guillermo, son por ahí en un escenario de total incertidumbre cosas que se van a modificar, no que se van a ajustar. Digo esto porque alguna vez hablé de la ley de lema en este programa, ¿se acuerdan? Sí. Mañana empezamos a ver. ¿Se acuerdan? Ahora, con respecto a lo que dijo Sebastián, es decir, no tener presupuesto también significa poder usar los fondos de forma... Reconducido. No, y usarlos discrecionalmente también. Es decir, yo ayudo a este intendente porque es peronista o no ayudo a este porque es... Yo si sería oposición... ¿A qué? Yo lo votaría porque como oficialismo, cuando vos reconducí un presupuesto tenías discrecionalidad. Esto es así. Todo lo que entra de mal, el gobernador hace lo que quiere. Pero bueno, nosotros... Sí, el tema está en que ya, no solo los saldos de lo que se le debía a las comunas, sino que hemos visto durante 20 y 20-21 discrecionalidad en la asignación de fondos extras a la columna. Más allá de lo que exige la ley, hay un favoritismo lógico, no tan lógico, no tendría que ser así, hacia las comunas del PJ. Y una discrecionalidad o discriminación para lo que es UCR, PDP o socialismo. Y creo que no es la forma de gobernar, o sea, creo que tenemos que superar esas instancias y no tener dos tipos de ciudadanos de primero o segundo, sino que gobernar para todos, más allá de que no se ha votado o no. Yo disiento totalmente, aclaro, con esto, inclusive en el presupuesto hubo toda una discusión respecto a lo de Rosario, de los fondos. En Rosario hay una imputación presupuestaria en el 20-22 de 15 mil millones, más todos los convenios de salud, que todos los meses la provincia va pagando para que se mantengan los hospitales municipales. Yo creo que esto no es tan así si uno analiza los... Primero, en el programa de obras menores no puede haber discrecionalidad porque la distribución se hace por la E, así que ahí... Y bueno, habría que buscar cifras que lo demuestren. Yo no coincido totalmente con el planteo, pero bueno, son miradas diferentes. Y agrego una cosita más. En cuanto a la discrecionalidad, estoy de acuerdo con mi compañero que es un panorama incierto, hoy todo es incierto, digamos, pero no podemos usar esa incertidumbre para especular en tener mayor discrecionalidad en el presupuesto. A eso es la crítica principal. Charlando con algunos funcionarios de economía me decían, sí, discrecionalidad, todo lo que quieran, todo lo que vaya por encima del reconducido lo podemos manejar con discrecionalidad siempre y cuando la economía vuele. Sí, a ver, más allá de... También es cierto que más allá de cuál es el proceso de crecimiento económico o no, sabemos también que el proceso inflacionario en sí mismo significa mayores recursos... Más recursos y más gastos. Para el Estado, exactamente. También incrementa los gastos. El proceso inflacionario que va para los recursos va para los gastos. A ver, está claro que el no contar con presupuesto, más allá de dotar de antemano con mayor nivel de discrecionalidad, también entendemos que esto no es ordenador para el Estado, digamos. La verdad que lo que entendemos es que hay una responsabilidad institucional por parte de todos de hacer los esfuerzos para poder contar con un presupuesto aprobado. Y tiene que ver con la responsabilidad institucional que tomamos al momento de asumir determinadas responsabilidades. Eso no quiere decir que uno apruebe un presupuesto a puerta cerrada sin poder discutir absoluta, o a libro cerrado sin poder discutir nada, pero que también entendemos que hay cosas que probablemente uno hubiera hecho otro presupuesto, que es lo que siempre decimos. Cuando gobernaba el Frente Progresista, probablemente el presupuesto que no hubiéramos contado era otro. Pero también hay que respetar, por un lado, la voluntad popular de la gente al momento de elegir y los límites de la institucionalidad de poder discutir realmente algunas cuestiones. Nosotros entendíamos, sí, que era indispensable que se vuelque de alguna manera fondo extraordinario para los grandes conglomerados urbanos, que eran los de Santa Fe y los de Rosario, por lo que estaba pasando con los de seguridad. Y eso fue planteado de esa manera y fue discutido en diciembre de esa manera. Había un gran consenso en la Cámara de Diputados de poder avanzar en ese sentido. Hasta entendimos que el Ejecutivo Provincial se estaba entendiendo de esa manera y en diciembre fue una de las cosas que nos impidió poder, una de las cuestiones que impidió construir los consensos necesarios. Bueno, con posterioridad a eso, se dieron algunas señales que vislumbraron al menos el reconocimiento de que hacía falta incorporarlo. No sé si en las condiciones que nos hubiera gustado, en los montos que hubiéramos pretendidos, con las disponibilidades o no de fondos hacia los municipios y comunas que tienen que hacer frente a determinada problemática, direccionados de alguna manera... Nicolás, una pregunta. Más allá de... Los municipios y comunas, más allá de que hacen obras y fundamentalmente también está en el presupuesto que la deuda de la Nación a la provincia va a ser redistribuida también entre comunas. Ahora, la gente está pidiendo seguridad en la calle. Y la seguridad significa plata, significa fondos, significa ver si compro patrulleros, no, pongo más cámaras, no pongo más cámaras. Esa es la principal preocupación de la gente. O sea, estamos por allí analizando números y lo que nos está faltando es analizar la política de carne y hueso. Es decir, la gente está pidiendo que no la asalte un motochorro, que la guerra narco termine en esta provincia de Santa Fe de alguna forma. Eso es lo que está pidiendo la gente, ¿o no? Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Pero es cierto, también es cierto que no solamente se resuelve el tema de la inseguridad comprando más móviles, incorporando más policías. Me parece que las apuestas a generar empleo, a los programas sociales, que el presupuesto los tiene como objetivo, tampoco es una cosa que sea lo ideal, pero a partir de esta discusión que decían ellos, la provincia aumentó en un 50% el plan Incluir. El plan Incluir es algo que tiene que ver con la posibilidad de dar respuesta a aquellos sectores que no tienen trabajo y demás. Y después un proceso productivo que, bueno, si esa incertidumbre nos permite seguir creciendo y con la apuesta a la obra pública que está haciendo el gobierno, me parece que se pueden resolver. Yo soy un convencido de que es cierto lo de la seguridad, es cierto lo de los móviles, la tecnología y demás, pero no alcanza. Me parece que hay otros escenarios que tienen que participar, y se planteó en la Junta de Seguridad de la cual yo participé en la reunión, la necesidad de que estén involucrados otros espacios del gobierno. Esto es así. Sí, en eso creo que hay una coincidencia, de alguna manera, en poder pensar que hay un abordaje complejo. Sí es cierto que el presupuesto que envió el Ejecutivo Provincial, del plan Incluir, le asignaba los mismos fondos que el año pasado, creo que fue producto después del trabajo en la Cámara donde se logró incrementar ese 50%. Creo que hay una responsabilidad indelegable del gobierno provincial, en lo que tiene que ver con la seguridad, que es donde realmente hay que poder ver, de alguna manera, cuándo empezamos a vislumbrar ese plan de seguridad, o esa planificación, y cuáles son las medidas respecto de prevención del delito, para después poder pensar también en todo lo que tiene que ver con políticas sociales, acorde a la inclusión y a la interacción. También hubo programas que existían en la provincia de Santa Fe, como el Nuevo Oportunidad, como el Plan Abre, que fueron decididamente dados de baja por este gobierno provincial. Y entendemos que esas cosas, más allá de que uno puede estar más de acuerdo, no, pero son las cosas que paga la ciudadanía, porque el poder volver a poner en marcha algunos programas, porque le cambiás algunos detalles o algunas cuestiones que entendemos que políticamente se visibilizan más o menos uno u otro espacio político. La verdad que, si llegamos hoy a la conclusión, después de dos años del gobierno provincial actual, de que tenemos que pensar en políticas de inclusión, en obras en los barrios que nos permitan también intervenciones urbanísticas para dejar de generar fronteras urbanas dentro de las ciudades, porque eso genera más violencia, porque eso es realmente el caldo de cultivo de la violencia y de los delitos, era lo mismo que veníamos planteando con muchísimas de las políticas que se venían llevando a cabo del Frente Progresista y que se dieron marcha atrás y se bajaron y que hoy después de dos años, volver a ver de qué manera se empiezan a implementar y sin una claridad al respecto y la verdad que entendemos que hay tiempo que se perdió. Me parece que la gente está cansada, disculpame, voy a dar una simple acotación, está cansada que le digan tenemos que empezar a pensar en... No sé si soy claro. Hace dos años, estamos en el gobierno. ¿Eh? Ya llegamos dos años de gobierno, no podemos pensar lo que vamos a hacer cuando empiece la campaña. No, perdón, pero quiero hacer una aclaración. Nosotros, es cierto lo que él dice, que algunos programas fueron reemplazados por otros. Después, si uno está más de acuerdo o no con lo que había y lo que hay nuevo, pero no es que la provincia cerró la ventanilla de los programas y no se hizo más nada. Después podemos discutir si el plan Abre era mejor que el incluir o qué diferencias tienen, pero acá se siguió trabajando en ese escenario porque se le dio la impronta de un gobierno nuevo que planteaba cosas diferentes. En estos últimos días irrumpió una discusión que no sé si seguramente en los próximos meses tenga espacio en la legislatura. Pablo Huffin planteó la autonomía. Y uno se pregunta, ¿es esto lo que rompe la discrecionalidad de fondos? ¿Limita la discrecionalidad en el manejo de los fondos? Y pidió que el intendente elija a los jefes de policía. Opiniones. ¿Qué tiene que ver con seguridad, presupuesto? A ver, la autonomía en sí, la verdad que como principio básico uno lo que tiene es estar de acuerdo en poder pensar en avanzar en la autonomía hacia los municipios. Sí lo hemos dicho en reiteradas ocasiones desde el Frente Progresista y del Partido Socialista, no hay posibilidad de discutir autonomía si no hay recursos, digamos, ¿no? Si no va de la mano con la discusión de los recursos que garanticen esa autonomía. La autonomía real va de la mano con la autarquía y la posibilidad de generar recursos suficientes para poder ser verdaderamente autónomo. El país vivió procesos disfrazados de descentralización en los 90 donde parecía que tenían algo que ver con esto que en realidad lo que era el achicar un Estado en poder quitarse responsabilidades y que caigan en manos de otros. Nosotros entendemos que la autonomía respecto de que los gobiernos locales siendo los más cercanos los que más conocen la realidad de la gente puedan tener capacidad de decisión por encima de lo que hoy tienen entendemos que hay que avanzar en ese sentido que es una discusión a dar y que hay muchísimo por avanzar pero tiene que ir de la mano con los recursos y respecto puntualmente de lo de la seguridad va de la mano también con la discusión de las responsabilidades primarias respecto de garantizar la seguridad. Podemos pensar no vamos a resolver el conflicto de la seguridad discutiendo a ver quién designa o quién no designa el jefe de policía al menos creo que hay un contexto normativo mucho más amplio para poder discutir y poder pensar de qué manera lo abordamos. Sí. ¿Fegustián? No, estoy de acuerdo con lo que dijo volviendo a lo del incluir no se aumentó el incluir se mantuvo si yo tengo 50% de inflación y aumento el 50% lo mantuve no lo aumente y volviendo a la autonomía es lógico o sea necesitamos la gente necesita a quién reclamarle entonces en un estado provincial donde la policía la maneja desde un ministerio la persona no tiene un contacto directo con el responsable entonces creo que la autonomía de los municipios ayuda a eso a que la gente tenga un ida y vuelta más cercano con el intendente y le pueda exigir día a día las políticas sobre el territorio pero igualmente se aprobó una emergencia en seguridad dejaron pasar los 30 días para que sea efectiva 30 días y no se había gastado un peso de los 3 mil millones que se pusieron a disposición no sé qué se hizo con los 3 mil millones que vinieron de nación para seguridad había un presupuesto de seguridad y se subejecutó o sea yo si tengo la crisis de seguridad que hay y tengo un presupuesto y no te digo que lo sobre giro pero sí gasto 99,9999 entonces y no es más patrullero como decía Olivera no es más comisarías es más tecnología aplicada al territorio lectores de patentes cámaras hoy tendríamos que tener 5 o 10 veces la cantidad de cámaras que hay en cada ciudad Santa Fe Rosario y en el interior un pueblo con cámaras lo manejamos desde un monitor bueno gracias gracias por la visita por favor muchas gracias muchas gracias me quedo pensando si agregamos una preguntita para los 3 hay lanzamientos de campaña ya todo esto yo no soy no soy eso todo esto que son buenas intenciones aquí porque uno dice bueno suscribo lo que cada uno ha dicho se podrá meter en un frasquito y sacarlo de la campaña porque uno piensa si yo le doy esto al gobernador va a tener mejores chances y mejor imagen entonces yo le resto si le ponemos más plata a Havkin en la municipalidad es candidato y Jatón y ¿cómo lo ven? no me parece que más allá de que del chascarrillo de que es más en la cámara el otro día hubo un par de chistes respecto ya a todos los candidatos que tenemos en la legislatura no pero pero más allá de eso creo que puntualmente con lo de recursos uno al menos está convencido que la discusión que se dio iba muchísimo más allá de de la coyuntura electoral o preelectoral había alguna cuestión digo el fortalecer o debilitar el gobierno de Perotti lo cierto es que no habiendo reelección no es el gobernador Perotti un potencial candidato para el 2023 no no se ve claramente ahí quién sería el que en pos de una buena gestión pueda sacar esos réditos la discusión de Santa Fe y Rosario claramente tenían que ver o con estos grandes conglomerados más que proyectándolo para el 2023 con necesidad y urgencias de hoy creo que en eso más allá que después se puede hacer más o menos rimbombante en las discusiones pero creo que había cosas que sí tenían que ver con la urgencia y con la necesidad de la gente entonces decía Guillermo cuando discutíamos los números me parece que todos nos abocamos a poder pensar cómo buscábamos alguna respuesta algunas necesidades que entendíamos que eran urgentes para la gente bueno ahora sí gracias muy amables vamos a una pausa vamos a una pausa que sacaste encima esa preguntita esa duda pausa y enseguida volvemos